Música Bueno muchachos, es un cicito de guerra Estamos en la ciudad de Cali A los que no nos conocen más, se pueden saltarse, se pueden cosarse, dos cantos chimpas Música ¡Gracias! 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 Pero, parce, esta canción que sigue la pueden buscar en Youtube la pueden también buscar en Facebook como aquí estén esto es... ¡Ah, cabrón! Esta canción va a ir acá para esos hijueputas que tenemos en la mente y soñamos con... con hacerle todo tipo de maldades por lo hijueputa y por lo malparido que son ¡Vamos a gozarnos de esta mierda, pues! ¡Gracias! 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 ¡Qué chingas! ¡Qué chingas! ¡Qué chingas! La canción que sigue es una de las canciones más viejitas que tenemos nosotros. Nosotros llevamos cinco años repartiendo hardcore en todo Cali. Y pues qué chingas ver, ver gente de otros lugares que vienen a acompañarnos. El parcero que vino de Jumbo, qué áspero. El que siempre está, Goliatos, todos ustedes. De esas por estar acá. Bacanas estos parches. Aguanta Marcial por este hijueputa lugar. Un aplauso para Marcial, parce que chinga. Aguanta Marcial, aguanta Marcial. Bueno, la canción que sigue se llama La Crayhueputa. Que con dedicación, agobiar. Por hija mía, a la mía, claro, para la otra es como madre. No, la canción que sigue se llama La Crayhueputa. 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 La canción que sigue ahí. La canción que sigue se llama La Crayhueputa. La song que sigue se llama La Crayhueputa. Sí, sí, sí. Se llama La Crayhueputa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!